Bueno, estoy en la Academia de Cine, pero la verdad es que es maravilla tomarte aquí algo. Ay, sí, me encanta. Y bueno, queríamos hablar de tus trabajos porque la verdad es que es impresionante, pues a nivel internacional, ¿no? Porque vamos, tú no paras en casa. No, 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 ni quiero parar. No, la verdad es que sí, he tenido un periodo de trabajo bastante intenso este año pasado y el anterior también, y mucho me ha tocado fuera, fuera de Madrid, cosa que no me quejo. Pero sí que es verdad que vas a estar en una serie española, en Murielta, con Garbo. Cuéntanos cómo es este proyecto y bueno. Ahí hago una participación bastante pequeñita, soy la madre de una de las protagonistas y como la protagonista es chilena. Y mira tú por dónde, yo también nací en Chile, pues me tocó por primera vez en mi vida hablar con un personaje en un acento chileno, hacer una chilena además de la alta sociedad, con pasta, digamos. Y fue muy divertido. Fue súper divertido a pesar de, digamos, de lo pequeño del personaje, es muy secundario, muy chiquitín, pero lo disfruté mucho con los directores y con el equipo que tiene, además, un equipo brutal. No sé si sabes algo de la serie, pero se estrena ya prontito. Sí, se estrena el 18 de agosto y... Tengo ahí lo tengo que mirar, estoy mirando ya, es de enero, o de enero, madre mía. Yo creo que era de enero. Sí, sí, es de enero, es de enero. Ni siquiera tengo ahí mirada porque sí que es una serie, bueno, de proyectaje, es muy importante. Pero bueno, muy importante, la serie, bueno, la película que ha hablado con Homer Gibson, también, ya que me contabas un poco de este proyecto, porque se parece como que es maravilla. Cuéntanos. Sí, a mí también me parece una maravilla. Bueno, me surgió a través de una prueba de un chat tape, ¿no? Como todo lo que me surge en extranjero, sobre todo, pues envías tu prueba grabada y te eligen para el personaje. El personaje es una inmigrante ilegal, una mexicana, y que él rescata, digamos, de una situación complicada y que eso no se ve en la película, es el background, pero sí que convivimos, somos pareja. Fue una experiencia muy bonita, una película independiente americana de una directora muy joven, muy talentosa, Nadine Crocker. Y trabajar con él fue maravilloso, la verdad. Un pedazo de compañero y un, bueno, un creador, un actor, para quedarte a su lado mucho rato, escuchando simplemente que te hable de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer, ¿no? Porque solo habla de cine, es un ser encantador, muy maravilloso. La verdad es que me adivina mucho eso de vosotras, ¿no? Porque ahora me dices, has hecho de una chilena en Galgozán, una mexicana, tal. Tiene mucha gente que sabe lo mismo, porque es para saber lo mismo. Para nada. Es parte de nuestro trabajo si quieres ampliar tus horizontes, como es triste, ¿no? También en inglés, ¿no? En inglés lo tienes que hablar lo mejor posible dentro de que siempre o casi siempre los actores que no nos hemos criado ahí o nacido allí vamos a tener un cierto acento, ¿no? Pero también variar el acento. Aquí tenía que hablar, por ejemplo, en esa película, peor de lo que yo lo hablo, porque es una mexicana que ha cruzado la frontera y que no ha estudiado en inglés. Lo he aprendido de oído. En lo que estoy haciendo ahora, pues, lo tengo que hablar mejor, aunque a pesar de que el personaje también es mexicano, pero tiene otra formación, ¿no? Claro, eso es otra. Bueno, cuando tú chicas hablar tu teoría en inglés, tienes que desaprender un poco los personajes nuevos. Sí, es muy divertido. A mí me encanta estudiar los idiomas, ¿no? Y estudiarlo fonéticamente me parece que te da una riqueza total para los personajes. Anteriormente, en mi carrera de actriz, yo tenía como mucho miedo, ¿no? A probar acentos y cosas. De hecho, cuando yo empecé, yo hablaba con un acento que nadie sabía de dónde era, porque había viajado mucho en mi vida desde pequeña. Y aunque me crié en España, luego viví en República Dominicana, volví a Chile, volví para acá, para allá. Y en esos impases, pues, no tenía muy claro la gente. Cuando me veía, no sabían colocarme. Cuando empecé a trabajar en el cine español, me exigieron que hablara como ese castellano, neutro que pedían años atrás y que ahora afortunadamente empieza a relajarse un poco, ¿no? Y después de eso, volver a hacer de latinas, fíjate que me costó. Me costó porque tuve que enterrar una parte, ¿no? De mí. Claro. Sí, desterrarla, ¿no? Sacarla, obviarla, para poder funcionar como con un castellano neutro. No, la verdad es que escuchándome hablar, claro, me voy a ir a hablar, claro, es que esto no es algo muy valiente, ¿no? Porque realmente hay estas cosas de tanto cambio, ¿no? Que también es normal, las dos de los actores, ¿no? Pero tantos cambios, porque tienes un personaje que sea siempre el mismo tema, el mismo tiempo, o sea, realmente en ese sentido, y bueno, mira, en el mismo país, o sea, es que realmente es una actriz que estás por la capacidad de cambio y ves si te gusta algo o alguna transita de tensa con esto. Al contrario, o sea, a mí cuando me han ofrecido algo que ya he hecho, en el fondo me aburre. O sea, no me suele aportar mucho más, ¿no? Siempre intentas encontrar nuevas formas de desarrollar ese personaje que tiene prácticamente las mismas características que otros que has hecho. Pero a mí lo que me gusta es el desafío, el reto, llámelo como quieras, pero la novedad, la investigación, en el fondo. Lo que me gusta es meterme en la piel de otro ser, ¿no? Y si es en otro idioma, pues, bienvenido sea. He trabajado mucho en catalán, por ejemplo. Trabajé muchos años en Cataluña, en la televisión catalana, trabajé con yuglar, o sea, pero cualquier cambio, o sea, si tú mañana me dices, oye, que hay un proyecto en Nepal, yo empiezo a salivar como los perros, o sea, yo me voy para allá, vamos. Qué maravilla. Ni me lo pienso. Pero bueno, también tienes una facilidad para los idiomas que no es más facilidad para ellos. Supongo, o bueno, ahora es muy currante. Soy muy currante, no sé si tengo facilidad, pero yo soy muy currante. Y no sé dónde va, porque creo que, bueno, ya tenemos que ver desde Sandy Christian, es una serie, creo que es una serie americana. Es británica. Es británica. Es británica, los productores son británicos, y no te puedo contar más de lo que ellos ya han compartido, lamentablemente, porque obviamente ellos tienen sus tiempos de marketing, ¿no? Pero sí te cuento que son unos guiones alucinantes, que es una serie que estoy segura que va a ser algo especial. se nos ha oscurecido un poco. ¿No lo volvéis? ¿No lo has editado? Sí, yo creo que sí. Sí, venga, pues volvemos con esta pregunta. O si quieres, con mi respuesta. Sí, sí, con tu respuesta. Bueno, porque tampoco ahí les haya pagado. Bueno, pues lo que te puedo contar de la serie Stacks es lo que ellos han compartido hasta ahora, la información, porque obviamente por cuestiones de marketing no te puedo contar muchas cosas, pero sí te voy a decir que los guiones son espectaculares, que el equipo artístico y técnico es brutal, hay una mezcla entre irlandeses, ingleses y españoles, y que el elenco es muy especial, también. No sé, yo creo que va a ser una serie muy, 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 muy exitosa, por lo menos de las que a mí me gustan, ¿no? Por lo menos para mí, eso seguro, pero sí, va a tener recorrido. No, va a tener recorrido. Es para Paramount Plus en Inglaterra y luego se va, la va a distribuir Sony, o sea que... Porque a lo mejor tienes que ir a por el... Bueno, no, 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 ahora lo tiene Movistar, puede ser, podría ser, no creo que podría ser, pero como no sabemos todavía, que preocupo. Pero bueno, es importante que la vamos a ver y que la vamos a poder disfrutar. La gracia que digo, pero es como apasionante, ¿no? Eso de esas bolidas que tienes, de acentos, de personalidades, o sea, realmente es impresionante, pero yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gustaría hacer ahora mismo? Si te hicieran, pues mira, ahora que estamos así por los reyes magos, ¿qué te gustaría hacer los reyes magos? Pide por esa boquita. Ahora, como estoy en este proyecto y me está gustando tanto, tanto, tanto el personaje que estoy haciendo y tanto trabajar con la gente que estoy trabajando, diría aquello de virgencita, virgencita, déjame como estoy, pero no. Por mi personalidad, quiero más, quiero más en el sentido de, bueno, ¿qué viene después, no? La incertidumbre, quiero seguir trabajando, que es lo que queremos todos los actores y sobre todo, fuera de, saliendo de mí misma, pues te diría lo que yo creo que todos estamos viviendo estos días, ¿no? Un poquito más de paz, un poquito más de tranquilidad y una humanidad un poco más consciente, ¿no? Para evitar esto que nos rodea, que es nefasto. ¿Cuál ha sido tu personaje o trabajo que por ahora, o sea, no sé si es tu favorito, pero que más te ha, 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 eso es como los hijos, o sea, tú no puedes decir, a no sé que sea la decisión de Sofí, te obligue el guión, tú no puedes elegir entre un hijo u otro, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo, porque es que cada uno de ellos ha sido interesante, cada uno de ellos ha sido, me ha aportado algo, incluso los malos, incluso los que eran complicados de hacer porque no había una trama buena o porque, o porque yo no estaba en mi momento como actriz, en el momento que hubiera deseado, ¿no? Todos me han aportado algo en la vida, es que no, yo creo que no, no, no desecharía ninguno de los que he hecho, incluso aunque hayan sido un desastre. Pues es muy bonito, porque muchas veces te ven cosas y te dicen, oh, eso, desde le ando de proyectos, y no, yo creo que todos te pueden enseñar cosas, ¿no? Y todos son cosas que también que sea como un ser humano también. Totalmente, a mí lo que me interesa es que me deje un pozo, ¿no? Un pozo de conocimiento, de autoconocimiento, pero de conocimiento también. Hay una persona con la que trabajé, bueno, con la que hice un workshop en Estados Unidos, se llama Tom Todorov, y él dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada en la piel, y decía que el actor es un ser humano profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos viviendo la vida, pero al mismo tiempo estamos registrando, y estamos guardando en nuestras parcelas, todo lo que estamos viviendo a nivel de emociones, a nivel de sensaciones, de todo, de conocimiento, para utilizarlos en nuestro próximo trabajo. Suena un poco extraño, suena frío incluso, pero no es frío, es nuestra forma de verlo, como el pintor tiene otra forma de ver el mundo, como el músico, o el que trabaja el sonido, en los rodajes, yo siempre les digo, vosotros estáis viendo otra película, o sea, estáis oyendo otras cosas, lo vuestro es otra, no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Totalmente. Y yo te voy a preguntar, para saber, ¿cuál es su, como actriz, si tienes algún referente como actriz, que tú digas, mira, yo para estar a ella, pero en todo, aunque luego, que seamos todos, cada uno, nuestro, pero en nuestra madre, pero, ¿hay alguna actriz que tú digas, no, mira, pero hace la actriz, o acto? Mira, te cuento un secreto, yo cuando era muy chiquitina, vi childa, yo quería ser childa, directamente, no quería ni ser Rita Keiko, ni nada, yo quería ser un personaje. Entonces, no, yo aprendo muchísimo viendo actrices maravillosas, pero nunca, 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 creo que he tenido esa cosa de decir, quiero ser como ella, no, porque yo soy lo que soy, tengo mis limitaciones, y tengo mis capacidades, y tengo mis luces y mis sombras, y eso es lo que yo puedo aportar, no puedo aportar algo que no soy. No, no, yo tengo capacidades de sobrevivir, de brillar, eso vamos, yo desde luego, admiración profunda por tu, a mi verdad, estabilidad y demás. Y nada, y en este 2024, además de esta maravillosa serie, que no nos nos contará la febrera, ya averiguaré, ya averiguaré. Ya te iremos contando. ¿Qué esperas de este 2024? Pues un poquito lo que te dije, trabajito, mucho trabajito, claro que sí. Mucho trabajo, Pues nada, mucho trabajo, mucho amor, mucha paz, y nada, pues un parque de hablar contigo, y hablamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.